¡Gloria a Dios! En las cosas del mundo, Él me guirá con su luz. Yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. Y no hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme. Pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa boca es mi Cristo. Si me despañece, si dejo de verlo a Él. Esa boca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor amado! ¡Gracias, Señor amado! ¡Gracias, Señor amado! ¡Gracias, Señor amado! Esa boca es mi Cristo. Esa boca es mi Cristo. Esa boca es mi Cristo. Por su luz Yo mi fe y mi esperanza las tengo fundadas en Cristo Él es que él y me ayuda y promete a mi lado estar Y no hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme Pues mi vida descansa y segura en la roca Esa roca es mi Cristo Mi fe desvanece si dejo de verlo a él Esa roca es mi Cristo Yo sigo adelante Buscarte su mano Me sostendrá Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Como su pueblo especial Llamados a adiciar La actitud es de aquel Que llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre y nombre de Dios Y su Espíritu dio Para darnos poder Somos el pueblo de Dios Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación De honores de esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsar No podemos callar No podemos callar A mí que haremos al mundo Que su amor y nación Y su amor y nación Y su amor y nación Somos el pueblo de Dios Como su amor y nación Como su pueblo especial Llamados a adiciar Las virtudes de aquel Que llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Su sangre y nombre de Dios Y su Espíritu dio Para darnos poder Somos el pueblo de Dios Y llevaremos su gloria Acá no fue mi nación, caen dones de esperanza y pruebas de salvación, su amor nos impulsa, no nos podemos cañar, anunciaremos al mundo de su amor y libertad. Gracias por ver el video. Llamados para anunciar la virtud de Abel Él nos movió a su luz, somos el fuego de Dios Su sangre nos reunió, su espíritu dio Para darnos poder, somos vestidos de Él Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Llevándoles esperanzas con nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo que su amor libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!